Y era el 17 de agosto Entonces la puerta, lo normal de la casa era entrar Uno anunciarse en la cocina Y ese día estaba cerrada con candado Y yo iba a Pini, que raro que está cerrado Y no pasa nada más Pasó una patrulla por 69 Entonces yo justo la veo desde adentro del pasillo Y le digo, mirá y pasó la policía Y ella va hasta la vereda y dice No pasa nada más, paró ahí al lado del hospital Llevé a Pini hasta casa una amiga Y dejé pasar un rato y me fui de vuelta Cuando llego ya estaba el chino Entonces me cuenta que habían salido Y como no había nadie, había cerrado, qué sé yo Y que Miguel se había ido al campo Entonces dice, mañana viene caro, mañana viene caro Las instrucciones de Miguel era que la llevara hasta la casita Y cuando llega ya era de noche, cuenta Carolina Y el chino no quería ir Y ella insiste en ir a la casita ese día Cuando llegan, dice que encuentra la puerta entreabierta Como una cacerola, como que había hecho comida Un fuego, ese fuego que Miguel decía que tenían que prender afuera Ella lo toca, dice que estén yéndose las cenizas calientes Y lo esperan Había venido Carolina, su novia, que era parte de nuestra banda De nuestra barra Había venido de Mar del Plata Y no lo encontraba Miguel Miguel no era de irse y no avisar En ese momento teníamos en cuenta que no existían los celulares Pero Miguel si se ausentaba o viajaba a algún lugar La primera en que lo iba a saber era Rosa Un rato antes estuvo con nosotros Que había ido a la casa Yo le dije, pero loco, íbamos a ensayar, qué sé yo, no viniste Y bueno, me contestó, me dijo, ah, vos no entendés nada, qué sé yo Y él se vuelve Y ahí es cuando se vuelve a la casa del flaco este Un flaco que le había dejado la casa Y bueno, ya no lo volvemos a ver Y posterior al 17 de agosto Jorge y Antonia Que eran también de Era una pareja Que eran también de la banda nuestra Cumplen año en agosto Y festejaban el cumpleaños Creo que el 18 o el 19 Cuando viene Carolina De Mar del Plata Va a 69, 1 y 115 Ahí se encuentra con el chino Con uno de los chicos que vivía con Miguel Y deciden ir a la casa de Lorena y Santiago A encontrarse con Miguel Cuando llegan allá Bueno, encuentran la ropa Encuentran el fuego a medio extinguirse Se vuelven después a la noche Yo paso a ver la Carolina Por 69, 1 y 115 Y le digo, claro, vámonos al cumpleaños de Jorge y Antonia Se queda ahí en 69 Y yo me voy al cumpleaños de Jorge y Antonia Y les digo, che, Miguel no está Miguel no está allá en lo de Lorena y Santiago Carolina se vino del Mar del Plata Así que algo no está funcionando Viene Alberto, fue el 24 de agosto eso Y me dice, che, encontraron la ropa de Miguel Y bueno, ahí Ya fue La tristeza la verdad fue tremenda Y después, bueno, bronca Cuando íbamos viendo cómo venía la mano Ahí pensamos que se había ahogado Que yo ese primer momento La ropa al lado del río Fue un instante Hoy te diría que fue un segundo Pero capaz que ese segundo fueron dos, tres días No recuerdo bien Hasta que entramos a caer ¿Me entendés? De lo que estaba pasando De las denuncias de Miguel Y claro, y este y las denuncias Y claro Y ahí me acuerdo que a mí también me decía Que la policía lo perseguía Y que tenía miedo Me lo decía Al otro día Al otro día Fueron unos Fuerrosa Con Néstor, el papá Y unos chicos Del grupo nuestro Allá a la casa El orden de Santiago Se fueron hasta la zona Hasta la zona del río Donde supuestamente Miguel se había ido en bicicleta Vamos con la madre Con el padre Este A buscarlo Nos metimos ahí en el monte Viste Una cosa Ahí yo ya me empezó A generar una angustia Porque habían encontrado Algo de ropa Cerca del río Pero era todo como Mentiroso el escenario Viste A ver Vos ante la desesperación Te podés creer cualquier cosa ¿No? Yo entiendo La entiendo al papá La entiendo a Rosa Viste Que era Y después que sospechás De todo el mundo Y todo Pero Nos faltó mucho tiempo Para que nos diéramos cuenta Que todo eso estaba plantado Y a partir de ahí Empezamos a juntarnos Empezamos a juntarnos Porque ahí Empezamos a A tomar conciencia De la desaparición De un amigo nuestro Fue como mucha confusión Y mucha tristeza Me acuerdo Mucha angustia Mucho llanto De todos Y bueno Después entró a sumar La bronca La bronca La bronca La bronca ¿No? Esta tristeza Se mezcló con la bronca Porque no se iba a la tristeza Pero sí Se aumentaba la bronca Y bueno Ahí entre La verdad que El proceso colectivo Fue Fue central Porque ahí Viste También nos servía mucho La catarsis Entre nosotros Entre los propios amigos Con la familia Las juntadas Nosotros Estábamos todo el día Me acuerdo Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 de la noche Que terminamos La última reunión Los días posteriores Al 17 de agosto Fueron de mucha Incertidumbre Mucha incertidumbre Y angustia a la vez Gracias por ver el video